Aquí está bateando el equipo de León El juego poniéndose ya bastante viejo León tiene que apresurar, tiene que aprovechar Abre los corredores, salen los corredores, le tira Conecta un batazo largo, profundo por el exfil Hacia atrás, hacia atrás La bola se va elevando La bola se va Se va Se fue la bola Por todo lo largo del jardín izquierdo La bota Juan Lein Ocon Y le da vuelta al marcador Y ahora León está derrotando al equipo De Nueva Segovia con el score de 4 carreras por 3 Un batazo largo desde que salió De Juan Lein Ocon por todo lo largo Del jardín izquierdo Honron el batazo Y ahora León está ganando 4 a 3 Dime Ahí está la repetición Le decía que Juan Lein Ocon es un bateador muy importante Realmente para este equipo Y cuando él está caído el equipo Lo sufre, en este caso responde con cuadrangular Remolcador de 3 carreras Que le da vuelta al marcador Ya gana León 4 a 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!